Mi nombre es Inés, tengo 23 años y soy Sushi Woman en Bartabaré. En este momento estoy haciendo un Tsunasushi, que es un nigiri. Son cuatro partes de nigiri que se hacen simultáneamente. Este es el roll, el spring. Después del Philadelphia es el segundo que más sale en el tabaré. Por suerte conseguimos todo fresco. Hay veces que tenemos palto uruguaya, que también está bueno poder usar un producto nacional. Elsa es la jefa de cocina. Enseña muy bien, aprendí rápido. Por un lado tenemos el paquete de mango. Es una masa filo que va rellena de crema de limón y se hace un almíbar de mangos. Eso se cierra, va al horno y se emplata con una bocha de helado de maracuyá. Son postres que salen mucho. La verdad que la gente los pide. Creo que tienen la combinación perfecta de temperaturas y de texturas. Entre los pedidos del salón y el pedido de pedidos ya, no hay ninguna diferencia. Se toman en cuenta los dos, salen igual. Desde que nos incorporamos en la propuesta de pedidos ya, hemos desarrollado una buena dinámica en la cocina y acaparamos bastantes más clientes que antes.